Una transmisión de Larry Hernández se puso bastante interesante cuando decidió abordar temas que no suelen ser comunes en las redes sociales. La muerte y la fidelidad fueron los temas principales de esta conexión y el cantante no dudó en cuestionar a su esposa Kenyon Tiberos sobre sus planes para el futuro si es que él llegara a faltar. La respuesta de la empresaria fue sorpresiva y las risas no faltaron en el en vivo. Los comentarios en el chat eran muchos y bastante graciosos. El en vivo quedó para el recuerdo y aquí te tengo el mejor resumen. Quédate hasta el final y cuéntame tú qué opinas. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos y comenzamos. Mister Dorminuto, lo chinguele a su madre. ¿Comadre? Buenas tardes, buenos días. Ya miró al altar y pusimos de chullito. Sí, también. Yo fui el de la idea, yo, yo. Ni usted, ni usted, ni su suegra. Ella pateó la semana pasada y le llevé flores o flores. A ver, escúcheme lo que voy a decir, escúcheme. Ajá. Ayer que yo decido poner, ayer que yo decido poner un altar aquí, que le hablo al vato y que me confirma que se iban a poner. Me digo, hasta la medianoche y vamos a poder, a la hora que sea. Ahí se vinieron. Le digo, ¿te acuerdas que te mandé a escribir para pedirte una foto? Ajá. Ok. Y que me mandó a la vera, que no tenía fotos verdes. Pues la foto, ¿vale? ¿verga comaria que tiene a la virga? Es que andaba manejando. No, es que está fácil comaria. Se muere uno y ya, se muere uno y las mujeres que tienen uno. Ay, y les carga la verga a uno. Uno muere y uno muere. Y la vida sigue. Y la vida sigue. A huevo. Por ejemplo, a mí se me muere la que han ido guardando. Con esta verga, pues, por servicio, pues. Igual, ¿eh? ¿Cómo? Igual ella. ¿Cómo? Usted agarra otro en caliente y es igual. Así es. Es trinculera la vida. ¿Y por qué cuando está uno, por qué cuando está uno dando la reacción? Ay, mi amor. Ay, cuando te mueras. No, hombre, yo te lo extrañé. La mentira falsedad es eso. Romario, ¿usted no tiene ni una foto de mi compita Chuy? Tengo muchas, pero... ¿Para la verga la tiene? Para ahí que ni lo querían. La verga fue la primera que agarré. No, hombre. Uy, mira cómo tengo fotos. ¿A poco? Uy, es que yo soy de la que toma mucho fotos. Tengo videos. Tengo una película de él con todo. Porque antes no se usaba tanta pendejada como ahora. Es cierto, sí. Antes le había... Antes le había la Siri, no existía. Me hacía un mato para cuando me mandaba a un lugar, bella. Oye, mira. A los dos de mazo le daba a la derecha. Eh. Aquí está un alto y le vas a dar uno, dos, tres altos a la izquierda. Eh. Así me navegaba yo cuando manejaba, cuando él se murió. Eh, de veras, ma. Y ahora, cuanta pendejada que hay. Ay. Oye, compadre. Ante todo, está ahí en la locación, uno de todos. Pura esta bozada. Le digo a mi comadre, ahí viene la Kenia. Ahí viene la Kenia. Vale, oye. No, 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 espérate. Le digo a la Kenia, que la... Ni, ni tú, ni, ni... Tu abuela, la suegra de mi comadre. La, la, la... Le estoy hablando con Kenia ahorita, verga. Tú, espérate. Te tengo... Ah. Aquí te tengo en pausa. Tu abuela ni la... Ni la... Ni la... Ni tu tía Lili. Tenían una foto buena de Chuyito. Sí tengo. No. Ligo yo, es que uno se muere. Uno se muere. Sí, los tienen, pero... Pero en... En... Uno se muere y le encarga. En foto física. No tiene... Uno se muere y le encarga la verga. Dice la que... Dice, dice la comadre. No, dice... Usted muere, compadre, y la que le agarra otro en caliente. Ah, we, we. Igual Luis Eberto, usted también. No, yo, no. Yo... No, la voy a honrar, verga. Ay. Luego pone un candado a la verga. Claro que no. ¿Eh? En el velor ya no está pelando el... Claro que no. Uy, uy, uy. ¿Cómo comeré? En el velor ya andas pelando el diente volteando. Eh, no, eh. Con los sobres no hace falta que uno se muera. Oye, la... Oye, la... Oye, la... Oye, usted tira su puta. Oye, la cogen en frente porque no puede. Oye. ¡Ah, chique! Las sobres de las dos ya la verga. Oye, me atacaron con todo. No hace falta. Igual de ese. Yo esperaba de ti, amor, que dijera. Sí, mi amor. Y hacerte... Honrarte toda la vida. Yo no puedo jurar que te honro porque yo sé que tú no me honrarías. No la honras, Kenia, no inventes. Yo lo hago. Verdad que la panocha culpa de vicio, pues. ¿Qué me entiendes? Ah, bueno. Cupa aceitín. No. ¿Cómo comeré? No, Lili. Yo estoy diciendo que yo no le puedo jurar que yo lo honraría porque yo sé que él no me honraría a mí. Entonces, no puedo dar lo que no... Lo que sé que no voy a recibir. Claro. ¿Cómo sabe, amor? ¿Cómo sabe si me duele tanto tu muerte? Digo yo. Esta chulita no tiene que entrar en... Ay, jamás. ¡Cállate! ¡Cállate! Todo haciendo punto. Si fuera el último único... Es más, mi tía Linda, la hermana de mi mamá, nunca casó con otro vato. Pero... Pero ella lo honró en persona y después de su muerte. Si no la... Si no la... Ya, ya, ya. Ponle pausa. Ya estás saliendo el tapo a la verga. No, no, no. Es que tu tía Linda es una persona entera. Si no es la linda, no está viviendo caidiendo por ahí. No sé. ¿De veras? No sé. ¿Y el honra en vida es posible que pueda honrar en muerte? Mentira a la verga. Ha dicho... Esa murió esta vieja verga. Si voy a culiar a la verga. No, no, no. Eh, eh. Ahí está. Compadre. Ahí están equivocadas las dos. Por ejemplo, dice la querida. Uy, si honra en vida. Puede ser que va a honrar en la muerte. Ah, va a decir uno a la verga. Vieja verga, ya le fui fiel. 200 años a la verga. Ahora si voy a culiarme a toda la gente a la verga. Mmm. Mmm. Literal. Ay. Comadre, mi llamada no era para eso. Me atacaron tú y la Kenia. ¿Qué te ha gastado, Dios? ¿Salivero? ¿Cómo? Dios que anda gastando el salivero el hombre. Dios que anda gastando el salivero. Dios que anda gastando el salivero. Oye, comadre, le hablo para si quieren venir a las 5 de la tarde. Aquí vamos a estar para que venga la hijada mía aquí a la casa. Ah, ya tengo un compromiso. Ah, ya ves, ya ves. Fíjate, fíjate. Fíjate. Voy con, voy con el novio. Va con el novio a honrar al esposo. A ver, a ver. Va con el novio a recordar al esposo. ¿Ya tienes novio? ¿Desde cuándo? Al año agarre el novio. ¿Qué? Me da que en el velorio a ver yo también. No. No. Comadre. Es el único que ha tenido, me agarra a otro. Comadre. ¿A poco ya tiene novio? Sí. Y es el único. Ay, wey. Ahora es día de los muertos. Yo le decía a mi tío, eres el único. Ahora le dice el novio, eres el único. Ay, que así le hacía a su tío, dice la Kenia. Y el que sigue, eres el único. Ay, lo puse ese, eh. Eh, está bueno mi tío. No me vayas. Ey, ey. Entonces, te va a tener hasta el tronco y te va a estar acordando de tu marido muerto. Hoy es día los muertos. Ay, verga. Hoy no fuera ido a verlo. No, tampoco. Ya sí, yo lo miré hasta el tío. Ya le llevé flores y todo. Yo los rendí, ya los respeté al cien, al millón. Ni modo, se murió. Y pues, ni modo. La vida sigue. Qué bueno que apagaste el ruido, verga, amor. Estaba como en vivo y me quería dormir. Es que a las niñas le ponemos un ruido para dormir. Sonido blanco. Y oyó un ruido y estaba como en vivo. Como que me quería dormir. Tanta mamada que dice como... Sí, mira. Es que es para Lili. Le quedó el tono para la plástica. Mmm, está chila, está chila. Le encanta la cagada. Jajajaja. 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 Jajaja. Mira, ahorita para donde ella va, es quien paga sus biles y su renta. Ajá. Aquí es distintito y ya no le va a pagar los biles. Uy, ya no me paga nada. No, Chuyito estaba. No, Chuyito ya los rey y los respeten, fíjitos. Aquí está la Concha. Es el papá de mis hijas, pero... Ah, esa Concha, ¿dónde está? Aquí está en vivo viendo. Ay, la Concha, esa es una amenaza. Uy, Conchita. Conchita, mi amor. La Conchita. Yo miraba a la Conchita que amaba tanto. Yo pensé, te lo juro, desde ahí dejé de creer. Vamos a ver quién es Conchita. Concha es la hermana de mi suegra. Que es en vivo, ¿qué? Que es hermana de mi tío. Es hermana de tu ex, que ya se nos fue, de Chuyito. Y es hermana de tu mamá, o sea, que es mi tía, ¿no? Ok. A ver, a ver, escucha de tu Conchita. ¿Tú qué pensabas, Kelly? Yo juré, Lili, yo juré que la Concha sí se iba a quedar ya soltera toda la vida, ¿eh? No, yo también. La neta que, uh. La neta, yo dije, uh, no, la Concha, pues, sin Gavier, o sea, se va a hacer loco y va a quedar sola y ya no se va a volver a enamorar. Ya se enamoró como 50 veces. ¡Mamate! Oye, traen un salivero ahora a la verga, el día de los muertos, no honran a los muertos. Oye, yo quiero descansar. ¿Qué le espera a uno cuando muera a la verga? Que en vez de que descansen ahora. No, igual de descansar, están retorciéndose ahorita a la verga con todo el huesero a la verga. No, pero está cabrón. Ya no lo duro, sí no lo tupí. Dice, aquí está, mira. La voy a poner la opinión para que la sigan. Bueno. Hay alguien en Culiacán. No se ha casado, o sea, no ha metido a nadie en su casa. O sea, no se ha casado. Pero, pues, sí tiene novios. Es que, Conchita, es que Conchita, mi amor, así le dices a tu nana. Es que, Conchita, como nosotros miramos que tú amabas al Gavier y cuando ya tiene el accidente ya muere. Dijimos, nunca, nunca va a dejar a Conchita. Dijimos, pues, se va a quedar sin otro hombre, pues. Calienta la verga. Es que, amor, esa madre ocupa hervicio, ocupa aceitito y la verga. Ay, qué buena escuela tiene la Kenia, ¿no? De la tía y de la tía Politi. ¿Y es lo que hay? Qué bueno. Es lo que es. Ah, güey. Y ahorita todo lo que hay aquí en Culiacán, mi vieja, están diciendo que me muera la verga ya mañana. Y con ese corpentito que se manda ahora. Ahí, todo lo verga. Chinguina de su madre. Más voy a vivir, verga. Ay, na, qué. Dice, con esta plática hasta los muertos van a venir al equipo. Ey, es que, de veras, ustedes tienen familiares, muchachos, y también, obviamente, ustedes también se quedan sorprendidos porque la tía o el vato, pues, todos, todos arremangan, pues. Yo tenía de ejemplo a mi tía linda, pero como digo, como dicen. Pero hay gente que lo hace teniéndolo vivo. ¿Cómo chingas con eso? No, las esposas, o sea, está la esposa que tiene el marido vivo y todavía anda de cabrona, porque él espera lo que ya lo tienen muerto, pues. Ay, está bien, hija. Es que sí existe eso, ¿eh, Lili? Sí. Claro. Ok. Si lo hacen con el marido vivo, que no lo hacen. Amor, pero recuerda, ya tenemos dos ejemplos aquí. La Lili, tu tía, aunque, aunque ellas no hagan hecho nada, después se muere, el tema es que cuando se muere, el tema no es otro. Comadre, ¿cuál es el tema? Que cuando muere el difunto, ¿o qué? Pues ya, la mujer le gusta por su lado. Ok. La mujer le gusta por su lado. Si se muriera la difunta, ¿el hombre qué? Está caliente en el veloj. Es que a tu puta madre no tenga así, verga. Mira, aquí dice una. Mi ex suegra nunca se casó en tu novio. Oye, oye, oye. Dicen aquí, mi ex suegra nunca se casó en tu novio. Sí, es cierto. Sí, puede existir. ¿Quién dice que no ha hecho un palito ahí con un policía que la paró? A la vez. Yo voy a decir una cosa. Hay mujeres que no necesitan servicio. Oiga, no me detiquen. O sea, hay mujeres que hasta con el propio marido fingen para, pues, sí sabes. Ahora imagínate, no ocupan ese servicio. Se les va el marido y ya no ocupan ni fingir porque no lo necesitan, ¿sabes? O sea, son mujeres que... Pero para tona de plástico, amor. No, pero no. Oye, comadre, ¿por qué usted no usó de plástico? ¿Va a usar una humana? No, porque no. Yo tengo a mi novio y yo estoy con mi novio. Pero, el tema que tenemos... Pero, mira, pero... Muchachos, el tema que tenemos en contexto es... Yo le hablé a la comadre para invitarla porque yo... Son mi adecada las dos niñas que tiene el tío de Kenia. El muchacho que está... Oye, ¿y el ojo? ¿Qué? El ojo. El ojo del chime que el gordo y la placa. Ey, ¿y el ojo azul y el chullito lo tenía más? Y lo bueno que las dos me salieron con las dos. La dos, la dos, la dos. Dime, la riquinés solo dice y repite la verdad. Es que sí hay mujeres, amor. Espérate. Si hay mujeres que yo sí creo que se les muera el marido y ya no andan ni nada. Porque son mujeres que no necesitan ese servicio. ¿Sabes? Pero esos eran tiempos de antes. Ahora ya no existe eso. Ya no existe eso. Ay, sí. Hay mujeres que tienen el líbido bien bajo que ni se les antoja hacer eso. Kenia, Kenia. Ahorita, ahorita cualquier persona... Ay, yo voy a decir una palabra, pero no la pone y así, pero sí le voy a decir. Mija, ahorita hasta lo de la comunidad LGTB se les calienta a esa madre. Y que están así y te llegan y te abrazan y la verga. Eso te pueden arrebancar, amor. Por eso te digo. No, pero es que... Es que hoy todavía hay una cochinada. Hoy va, comadre. Sí. Es una cochinada. Pero es una cochinada que siempre ha sido. Pero ahora... Es un asco al mundo ahorita. Es una cagada. Es una cagada, me recordaste a la Gilbertona. Oye, voy a poner una foto de la Gilbertona un ratito allá. ¡Dalari! ¡Imprime una foto a la Gilbertona! Ay, no, lo va a echar a perder, la verdad. Bueno, sí es cierto lo que dice Kenia. Es que sí es cierto. Hay mujeres que son... Oh, está bonito, neta. Mira, hay mujeres que son felices sin eso. Y hay mujeres como Lili que le encantan. Y entonces, luego, luego. Ey, 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 corrección. ¿A poco no te encanta? Pues sí me encanta, pero yo nomás tengo uno. Por eso, pero pues... Pues madre, pero había... No, no, te metas a detalles. Y ya te estás hablando de más. Ey, ya sé, esta verga... Esta verga es con las cosas que está... No, yo nomás estoy diciendo que hay mujeres que sí lo necesitan. Entonces, obviamente, ocupan a la pared. No te metas a detalles, va, comadre. Y hay mujeres... Oye, yo en primeros, 26 años, güey. ¿Bien chiquita? ¿A qué edad envidaste? ¿26 años? No, estaba virgen todavía, nomás los dos pleques, el parito. No, ¿de que sea los 15? Chuy, estaba bien chiquita, bien chiquita. A verga, duraste cuánto años con él, 11 años. ¿11 años? Adelante. Dalarí. Imprímeme una foto de la... No, déjese de chugaderas. Este sí es contenido, güey. Dice la comadre que no ponga alguien, Bertola. ¿Por qué, comadre? Claro, se lo va a arreglar. Pone, si es cierto lo que dice... Ah, descura, diga. Si es cierto lo que dice Kenny, hay de todo. Esa es pernita, hay de todo. Y recuerden, en el altar no se pone a todo mundo que tú conoces que murió. Se ponen personas especiales, va, comadre. Especiales, claro. Y no porque no pongan a una persona especial, no quiera que no esté en su corazón. Por ejemplo, ayer me decían, oye, Jenny, y que Tito Torbellino, y que esto, entiendo. Se imagina si pusiera uno a quien conoce que se murió a nombre. O Algadier, mi compadre Emiliano, mi tío José, mi tío Lino, mi tío Manuel. Tienen que ser personas con las... Como todas ellas son personas lindas y tuviste un bonito momento, recuerdo con ellas. Pero tienen que ser personas allegadas con las que pasaste mucho tiempo, muchos recuerdos. ¿Sabes? Porque si no, llenas todo el altar. Kenia, me adoptaste. No, yo la ponen domingo porque no puedo ir ahora. A ver, ponga hashtag que por lo mejor en Kenia me adoptas. No, yo dije que la clertona ayer de pura cura, pues. Me acordé de ella porque como hablamos un otro así, pues como no me... A mí no me dice que a ella no le encanta, por eso tiene cuatro play. Se nota. Aquí la voy a cantar a las 3.50. ¿Qué hora te digo, amor? ¿Qué vamos a cantar? 3.50. Está dormida la bebé. Comadre, pues la queremos mucho. Se me hizo... Ya ve que tiene al Mago y al Chuy. Y ya ve que ya me anda con el Johnny. Y son papás de los dos, ¿sí me entiendes? Ah, sí. Ah, ahí les va la historia. La hija de mi comadre está de novia con un hijo de mi compa Mago que tengo ahí en el altar. Y dice la comadre, ¿y qué, comadre? Que me dio como tristeza, pues, porque están los dos papás de los dos, pues. Sí. Dígale a la niña que vengan. Yo invité... Yo invité... Yo por eso le hablaba, comadre, para invitarla, pero yo no sabía que usted se iba a ir a celebrar, que el Día de los Muertos, arriba de un palo. El Día de los Muertos. Es que no es... Yo le digo a Larry, el Día de los Muertos, no es de que, ay, vamos a celebrar el Día de los Muertos. No, es un día. Obviamente... Para recordar. Obviamente la Lili se acuerda, de hecho, y todos los días. Pero es un día. Y a mis hijas... Digo, hijas es su chingada. No se criaron con él porque estaban chiquitas cuando se murió. Pues le decían que tenía cuatro, le llamé dos, pero a veces sacan cosas que... Cómo se parecen a su padre. Sí. Ah, pues, yo invité... Yo invité a la familia de mi compa, le dije, si quieren traerle su comida favorita, yo hice un altar, le mandé video y todo. Y creo que se van a venir, vamos. Entonces no sé si la... Sí, 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 si la hijada anda con... Con el Johnny. No está el Johnny, ando trabajando, más o menos. Lo mandaron a trabajar, su mamá. Pero sí les voy a decir. Que si quieren venir. A ver, que ahorita les voy a decir ya que llegara a casa. En la noche, que vamos a ver que vamos a estar en la noche. Nosotros vamos a estar a las cinco de la mañana y vamos a estar tomando café y platicándole. A ver, Victoria. Ah, ok. Sí, más o menos. Usted vaya, heche... Ah, de veras. Usted vaya, súbase al limón, corte una toroja. Oye, Lili, ya más tarde, Lili, con un cafecito, un panecito, está bien bonito. Tarde y noche. Tarde y noche. Quedó bien bonito el altar. Mira. Tengo ganas de mirar a Manuela también. Vas, te estás un momento con el vivo y regresas y te estás un momento. Cómo estás, pendeja, la querida, viste. Fui a Tijuana, ya de flores. Fui a Tijuana. ¿Te han enterado en Tijuana, va? Sí, sí. Anda, sí, en Tijuana. Yo fui el domingo, fui a Tijuana. El lunes, perdón, lo miré. Fui a Tijuana. ¿Te fuiste a Tijuana, Lele? Sí, igual te traje tortillas de harina. Ah, pues te las traes, verga. Oye, Lili, te las traes y no te voy a dar a olvidar, ¿eh? Oye, mi nana quería ir, mi nana quería ir, pero le dije, porque quería que mi mamá la llevará. Y le dije, no, yo ocupo a mi mamá hoy. Y dice, ah, pues... Sí, me habló, me habló el día que me ayudó que andaba allá y dice, ay, dale, qué buena eres para decirme que ibas ahí, mija. Yo no sabía que... Yo creo que ibas a ver la divina, yo no sabía que... Sí, pero ya ve, pero Larry le puso aquí la foto y le hizo el altar, entonces ya, para que venga para... ¿Ya lo fui y lo vio? O todavía dormía todavía, la hija verga. ¿Quién sabe? Ni nada no está aquí. Oh, no está. Es mi mamá que las voy a invitar que vengan. Sí, que vengan en la tarde. A todos ponlos a las 5 de la tarde. En esa ocasión se llena demasiado, no se puede ni meter. No, 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 caro. Están agarrando pura la ley. ¿Qué ni no te aguantas? Porque puse que se está un rato con el vivo y después... Comar, entonces se va un ratito con el vivo y ahorita viene acá con el muertito. Ah, güey, con el dueño de ahora de mi vida. Ah, estar aquí en vivo. Ah, estar en vivo el vato. No, por Dios, por Dios santo que no. No, el amor de su vida fue mi tío. Sí, la verdad, sí. Sí, pues sí, pero... Fue el amor de su vida. Pero qué, pero qué. El amor de mi vida fue el chuyo, obvio, porque fue mi primer amor. Pero pues ahorita estoy con Meli y también me trata bien. Pero la verdad, si yo estuviera vivo todavía estuvieran juntos. Ah, sí, nunca lo hubiera... Si yo estuviera vivo, mi vida lo hubiera dejado. No, claro. Porque era el amor de su cabrón, pero pues no lo... Me trataba bien y tampoco era así. ¿Por qué era qué? ¿Por qué era qué? ¿Por qué era qué? Era bien puto, pero era excelente, papá. Sí, la Lili nunca... Si Chuy estuviera vivo, la Lili nunca lo hubiera dejado. Lo hubiera dejado. Larry, puedo ir, ponerme. Ah, ¿tú quieren venir? De compa Larry, me ponían anoche cuando me metí en vivo un rato. Hey, compa, ¿puedo pasar para ver su altar? Es que no se ve, muchachos, que el altar está hasta atrás de mi casa. Se levantan de papá Larry. Ay, tengo que ir a cortar mi cabello. Sí, ya me tengo que reventar. Dale, comadre, entonces las espero acá. Mira quién está aquí. ¿Quién está aquí? Saluda a China, a tía Lili. Hola. Invítala para que venga. Hola, pocha, pechocha, ¿cómo estás? Bien. Y me gusta mucho. Siempre dice que Chuy está enamorada de su vida. Ándale, Lecky. ¿Ya ves? Ya ves. Mi amiga. Ah, sí. Bueno, pues las dos son mis amigas. La Lili lo conocía. ¿Verdad que Lili lo conoció? Ah, qué. Sí. Dale, comadre. Vaya, súbase al mango, baja el mango más grueso, más grande, más duro y se viene. Nada de eso. Exacto. Y te vienes y luego te vienes para acá. Ay, no. Nomás comete el mango allá, no te lo vas a traer para acá. Te vienes y te vienes para nadie. Dale, comadre, te veo en la tarde. Ya está. Dale, la queremos mucho. Bye. Un buen momento. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red